El Padre Ariel Álvarez Valdés 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 El Padre Ariel Álvarez Valdés 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 El Padre Ariel Álvarez Valdés Valdés No me sirve un vestido de los 7 años para los 30 años Entonces lo mismo, la fe de los 7 años no me sirve para los 30 Si yo quiero solucionar mis problemas, mis dramas matrimoniales, mis crisis de fe, mis problemas familiares que tengo a los 30 años Con lo que me enseñaron a los 7, 8 años, voy a hacer pedazo de mi fe, se va a romper, no me sirve para nada ¿Y cuál es el problema de la fe? No, es el problema mío Soy yo el que no crecí y no busqué una fe más madura y más adecuada para mis problemas de ahora Por lo tanto lo que enseñamos ahora no es que son novedades de la iglesia Son cosas que yo tendría que haberlas aprendido a medida que crecí en mi fe A los 10, a los 15, a los 20, a los 25, tendría que haber ido buscando cosas nuevas en mi vida Para no haberme quedado con lo que me enseñaron a los 7 años Ahora, por suerte, podemos escuchar cosas nuevas, pero estas no son novedades de la iglesia Son las cosas que yo no me preocupé en su momento por aprender Y ahora a los 30, 40 años creo que me vienen a cambiar la fe Soy yo el que me quedé con la fe infantil y por eso es que ahora me suenan estas cosas como novedades Bien, ¿dispuesto para el tema de hoy? Dispuesto, Rogelio Y, Padre, esta vez me tocó elegir a mí el tema Y yo quiero plantearle algo que seguramente preocupa, yo le diría al mundo entero Lo preocupa al hombre desde que es hombre, desde la creación Y es el tema del dolor, el tema del sufrimiento, el tema de las enfermedades, el tema de la muerte Me inquieta saber, Padre, por qué Dios a veces castiga al hombre Por qué Dios a veces lo pone a pruebas y en pruebas tan difíciles de superar Por qué Dios nos manda a la muerte y a veces de inocentes Por qué Dios permite todo esto, por qué acepta todo esto ¿Hay en la Biblia algo que me ayude a aceptar esto que es tan difícil? Sí, creo que el problema del dolor y de la muerte es uno de los más angustiosos para toda la humanidad Uno de los más duros y difíciles de plantear Por suerte el cristianismo tiene su respuesta frente a este tema En primer lugar, vos recién decías que Dios castiga al hombre Nosotros los cristianos creemos que Dios jamás puede castigar al hombre Nunca, a nadie, ni siquiera a los malos, ni a los buenos ni a los malos puede Dios castigar nunca Lamentablemente, en nuestro catecismo, cuando éramos chicos Nos enseñaron en un catecismo que ahora ya no se utiliza Pero decía, ¿Quién es Dios? Es el ser infinitamente perfecto que premia a los buenos y castiga a los malos Y no castiga ni a los malos Dios no castiga ni a los malos Dios solamente puede mandar amor a las personas Nunca puede mandar castigos ni puede mandar sufrimiento El día que Dios mande un castigo, una persona desaparece como Dios Porque Dios es amor, dice la Biblia, y solamente puede mandar amor Por lo tanto, el castigo de Dios no existe Ni siquiera cuando una persona sea mala Dice Jesús en el sermón de la montaña, en el capítulo 5 Dice en el versículo 45 Sean ustedes hijos del Padre que está en los cielos Que hace salir el sol sobre buenos y malos Y llover sobre justos e injustos Dios no anda eligiendo sobre quién hacer salir el sol No anda eligiendo sobre quién mandarle la bendición de la lluvia Hace salir el sol sobre todo el mundo, buenos y malos Seas bueno vos o seas malo Dios te va a bendecir y te va a ayudar y te va a acompañar siempre O sea que, y cuanto más malo sos, más te ayuda Cuanto peor sos, más te ayuda Porque más quiere que seas bueno De Dios solamente puede proceder bondad y amor Entonces vale la pena mejor ser malo Para pedir más ayuda de Dios No, Dios ayuda a todo el mundo Pero solamente los buenos, digamos así Los que tienen el corazón abierto Son capaces de recibir esa ayuda Si yo tengo una persona buena y una mala Dios nos ayuda a los dos igualmente Pero solamente el bueno Es el que tiene el corazón abierto Y va a recibir esa bendición La persona que está en el mundo del mal y de la injusticia Nunca va a poder recibir la bendición de Dios Pero no porque Dios no lo bendiga Sino porque Él tiene el corazón cerrado Por lo tanto, no da lo mismo ser bueno que ser malo Solamente el bueno recibe la bendición de Dios Pero Dios se la manda a todos Sea bueno o sea malo Por lo tanto, Dios nunca puede castigar a nadie Padre, sin embargo, en la Biblia Hay ejemplos claros del castigo de Dios Y para tomar uno nomás El libro de Job, por ejemplo, en el Antiguo Testamento A Job Dios le manda dolores, enfermedades, castigos Y la Biblia le expresa ese peso, ese castigo que Dios le envía Si es cierto que en el Antiguo Testamento aparecen muchos castigos de Dios Sobre Sodoma y Gomorra Sobre las comunidades pecadoras Pero era una manera de creer o de pensarse en el Antiguo Testamento Cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento Dice Dios nunca puede castigar a nadie Ni aunque sea pecador Y te pone el ejemplo del hijo pródigo Un hijo que se va de la casa, que es un pecador Cuando viene, ¿qué le hace Dios? Una fiesta Hagamos una fiesta con este hijo que estaba perdido Y ahora lo hemos recuperado Dios nunca puede castigar a nadie No existen los castigos de Dios Solamente Dios manda bendiciones y cosas buenas a las personas Pero solamente los justos pueden recibir esa bendición Bueno, está bien Dios no castiga Pero sí lo pone a prueba al hombre Para saber hasta dónde llega su fe Para saber hasta dónde puede soportar el dolor Y le está enviando constantemente pruebas que el hombre tiene que superar Ese es otro error que tenemos muchos creyentes y cristianos Creer que Dios nos puede probar ¿Qué sentido tiene una prueba de Dios? ¿Para qué nos va a probar Dios? Si Dios ya sabe que hoy va a salir mal parado de esta prueba ¿Para qué me la manda? Y si Dios sabe que voy a salir bien parado ¿Por qué me la manda? No tiene ningún sentido Esa es una gran pregunta que yo me he hecho siempre No tiene ningún sentido la prueba Dios jamás puede probar a nadie Nunca prueba a nadie Quien nos prueba Es cierto que estamos sometidos a pruebas permanentemente nosotros Pero quien nos prueba es la vida La sociedad Los amigos, el vecino, mi jefe, los empleados, los compañeros de trabajo Ellos me prueban Dios está para sacarme de las pruebas Nunca para ponerme Dios nunca me pone a prueba Me saca de las pruebas Ya demasiado dura y difícil es la vida del hombre Para que encima Dios le mande pruebas Por eso yo creo que tenemos que destellar de nuestro vocabulario Esa frase que decimos Y Dios nos prueba Otra vez una señora venía a hablarme Me decía Padre yo he perdido mi trabajo Me he quedado sin empleo Sé que es una prueba que Dios me manda Para que yo vea hasta donde puedo mantener mi presencia Y yo decía Señora ¿Cómo va a pensar que Dios es la prueba? Si usted se quedó sin trabajo es por culpa del gobierno, de los ministros, del presidente, del sistema neoliberal, del capitalismo reinante, de quien sea Menos de Dios Dios es el único que no tiene nada que ver con su pérdida de trabajo Dios ahora la va a sacar de esta prueba Pero Dios no la puso en esta prueba Padre pero voy a apelar de nuevo al antiguo testamento En el antiguo testamento hay hechos que marcan claramente a Dios poniendo a prueba a los hombres Tiene uno muy conocido el de Abraham por ejemplo ¿No lo probó Abraham hasta el último pidiéndole incluso que mate a su hijo? El relato de Abraham cuando Dios le pide que lo vaya a sacrificar a su hijo como una prueba En realidad no está enseñándonos a los lectores que Dios puede poner a prueba al hombre La enseñanza de ese pasaje es otra Abraham quiere matar a su hijo Isaac porque la costumbre de aquella época era sacrificar al hijo mayor Todo hombre cuando le nacía un hijo varón mayor lo tenía que matar y sacrificar a Dios Eso hacían los cananeos, hacían los moabitas, los amonitas, todos los pueblos vecinos mataban a su hijo mayor Y Abraham dentro de su costumbre común quiere hacer lo mismo Y entonces Dios aparece y le dice Abraham no lo mates a tu hijo De ahora en adelante nunca hay que matar al hijo mayor de nadie Y entonces la enseñanza del Génesis no es que Dios nos puede poner a prueba No es ese el acento donde hay que acentuar la enseñanza La enseñanza es no hay que matar a los chicos mayores porque Dios no quiere la muerte sino la vida Por lo tanto hemos sacado una mala enseñanza del capítulo 22 del Génesis donde está este relato No es que Dios nos pone a prueba sino que Dios no quiere la muerte de nadie Bueno está bien, usted dice Dios no castiga, usted dice Dios no prueba Claro, pero sin embargo... Antes de que cambiemos el tema, quería mostrar una cita de la carta de Santiago que aparece en la Biblia En el capítulo 1 de Santiago en el versículo 13 dice Ninguno cuando sea probado diga es Dios quien me prueba Porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie O sea la misma Biblia nos enseña que Dios nunca puede probar a nadie Entonces como vamos a decir cuando alguien tiene una desgracia son pruebas de Dios Yo creo que eso es ofensivo para Dios y además nos va creando una mentalidad negativa contra Dios Dios jamás puede probar a nadie Bueno usted dice, usted sostiene que no hay castigo, que no hay prueba La Biblia sostiene según usted que no hay castigo, no hay prueba Pero padre, la muerte existe, la enfermedad existe, el dolor existe, la angustia en los hombres existe Todo eso existe y en el próximo bloque le voy a pedir que me diga Si no es de Dios, ¿de dónde viene? Con mucho gusto Una pausa, ya volvemos Padre, estamos hablando en este programa de si Dios manda la muerte, si Dios manda las enfermedades Hablábamos de los castigos, hablábamos de las pruebas Usted dice que ningún castigo ni ninguna prueba viene de Dios Nunca Dios puede mandar pruebas ni castigos Pero también decíamos, las enfermedades existen, la muerte existe, el dolor, la angustia de la gente existe Si todo eso existe y si no proviene de Dios, por lo menos tengo que preguntarles, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué permite que esto ocurra? Dios nunca permite el mal a nadie Dios jamás permite ni las enfermedades, ni la muerte, ni las desgracias, ni los accidentes Y nosotros siempre que tenemos un accidente o un problema decimos, Dios lo ha permitido, Dios no lo permite O sea, Dios gobierna el mundo y en sentido absoluto Dios sostiene todo lo que sucede en el mundo Pero nosotros cuando usamos la palabra permite siempre, inconscientemente decimos, como lo que lo autoriza Dios jamás autoriza el mal ni permite el mal Pero Dios respeta nuestra libertad Si yo salgo borracho a la calle en un auto y atropello y mato a una persona Dios no va a estar guiando mi automóvil con mi imprudencia Si yo agarro un revólver y te quiero pegar un tiro, Dios no va a poner la mano para que choque la bala y no te mate Dios respeta mi libertad, pero no lo permite, ni lo quiere, ni lo autoriza, ni consiente en esos males Por eso creo que tenemos que desterrar también de nuestra mentalidad esa frase que utilizamos De que son permisiones de Dios o Dios ha permitido, Dios permite estas cosas Dios jamás permite el mal ¿Y cuántas veces usted ha escuchado? Bueno, aceptarlo, es la voluntad de Dios Claro, y eso lamentablemente muchos cristianos tienen una imagen tan terrible de Dios Por ejemplo con el caso de las enfermedades Una persona se enferma y lo primero que pensamos, y es la voluntad de Dios Hay que aceptar la voluntad de Dios Y vamos a visitar a un enfermo y lo primero que le decimos a la pobre persona que está tirada de la cama Y tienes que aceptar la voluntad de Dios ¿Y qué? ¿Usted dice que no es la voluntad de Dios? ¿Cómo va a ser voluntad de Dios que alguien se enferme? Dios es el Dios de la salud, nunca de la enfermedad Y Dios no quiere la enfermedad de nadie, ni permite la enfermedad de nadie Entonces, ¿por qué hay enfermedades? ¿De dónde vienen las enfermedades? Todas las enfermedades las fabricamos nosotros, seres humanos Nosotros provocamos todas las enfermedades que hay Nosotros contaminamos el agua, el aire, los alimentos, hacemos el agujero de ozono Contaminamos las cosas que comemos y después nos enfermamos, voluntad de Dios ¿Vos sabes que los fertilizantes, los pesticidas, los anabólicos que echamos en muchos de nuestros sembradíos De nuestras plantaciones, nuestros vegetales son cancerígenos Y comemos esos vegetales, esas frutas, nos agarra cáncer, es voluntad de Dios Muchos pollos son alimentados artificialmente con hormonas artificiales que son cancerígenas Comemos eso, nos agarra cáncer, es voluntad de Dios Y en la Argentina, el otro día leía la estadística 40.000 personas por año mueren por el cigarrillo 40.000, yo estoy seguro que en los 40.000 velorios Se decía, y aceptemos la voluntad de Dios ¿Qué tiene que ver Dios con la muerte de la gente? ¿Cómo que tiene que ver Padre? ¿No se ha dicho siempre, no se me ha enseñado siempre Que Dios es el dueño de la vida y de la muerte? No, Dios es el dueño de la vida, pero no de la muerte Dios no quiere la muerte, dice el libro de la sabiduría en el capítulo 1 Dios no hizo la muerte, ni quiere la muerte, ni las enfermedades Si Dios mandara las enfermedades, ¿sabes quién sería el primer enemigo de Dios? Jesucristo, porque Jesús vino a curar a los enfermos Jamás le dijo a ningún enfermo, no, mira, quédate así enfermito, así como estás Porque esa es la voluntad de Dios Nunca, ya te voy a curar, ya mismo te curo Porque Dios no quiere que te sea enfermo Si la muerte fuera voluntad de Dios ¿Sabes quién sería el primer enemigo de Dios? Jesús, porque Jesús vino a resucitar a los muertos Nunca cuando le dijeron, Señor, se ha muerto Lázaro Anda, resucitalo Ah, no, porque esa es la voluntad de Dios No, me voy urgente a resucitarlo porque Dios no quiere que esté muerto Dios no permite ni quiere la muerte de nadie Y tenemos que desterrar de nuestro vocabulario eso de que es voluntad de Dios Nunca la muerte y nunca la enfermedad es voluntad de Dios, ni es querida por Dios Padre, hay un tornado en Santiago El viento y la fuerza de la naturaleza voltean un árbol que cae sobre un auto Donde adentro hay una persona y la mata Sí Dios no tiene nada que ver en eso ¿Dios la puso y la obligó a esa persona a poner el auto ahí? No Además, muchos de los accidentes y los cataclismos que sufrimos nosotros Son por las injusticias sociales que vivimos ¿Por qué cuando hay un tornado caen casas de gente pobre? Porque esa gente pobre, explotada, sin recursos Donde el gobierno no les permite tener sus casas y sus viviendas dignas Tienen que vivir en esos villoros y en esas cacerías En esos caceríos ¿Por qué cuando hay un tornado la gente de menores recursos son los que más sufren Por las injusticias sociales? ¿Qué tiene que ver Dios? Cuando entró el cólera en la Argentina Yo me acuerdo que los pastores evangelistas allá en Salta Cuando entraba por el norte el cólera Salieron a decirle a los pobres indígenas del norte de Salta Esto es un castigo de Dios por los pecados de ustedes Y yo decía, pero ¿cómo? A esta pobre gente se los explota Se les quita el dinero que tienen para sus viviendas Viven en una salud malísima, en sistemas precarios No tienen cloaca, no tienen casa, no tienen nada Se han robado, todos los han expoliado Y resulta que ahora la gente entra en cólera por todo eso Y castigo de Dios ¿Qué tiene que ver Dios? Es culpa nuestra Nosotros somos los que nos estamos quedando Con el dinero y con las posibilidades de los demás Hay dinero y hay comida para todos Pero nosotros estamos distribuyendo mal las cosas Y entonces frente a la muerte siempre culpamos a Dios Porque es mucho más fácil Pero para mucha gente no puede resultar más esperanzador Pensar que si se le ha muerto un hijo de un año Una criatura inocente Que no tiene ninguna culpa De pronto no puede ser un consuelo para ese padre Decir, es la voluntad de Dios y la tengo que aceptar No, creo que es desesperanzador Porque si Dios, que tanto me ama, que tanto me quiere Me manda a esta muerte A mí me hace pedazo, me destruye, me angustia Y vieras la cantidad de gente que hay resentida con Dios Porque creen que Dios les llevó el padre, el hijo, la madre Es impresionante La otra vez, hablando con una chica, me decía Fue a charlar conmigo, me decía Padre, a mí me pasa una cosa muy extraña Dice, yo no aguanto la misa Yo voy a misa y estoy 10 minutos, 15 minutos No aguanto más, me voy y me siento asfixiada Me siento mal Le digo, contame hace cuánto que te pasa eso Dice, hace como unos dos años que yo no aguanto estar en misa Le digo, contame algo malo que te haya pasado hace dos años Se puso a pensar, no, me dice No, me iba a pensar algo Me dice, bueno, sí, hace dos años sé que murió mi mamá Y sé que, bueno, Dios se la ha llevado Dios la tiene allá con él Pero no, no me angustia, me preocupa Le digo, mira, mientras vos creas que Dios se la ha llevado a tu mamá Nunca vas a tener ganas de rezar Nunca vas a tener ganas de ir a misa ¿Quién tiene ganas de rezarle a un ser Que se ha llevado lo que yo más amo? Eso no es un Dios, eso es un monstruo ¿Quién tiene ganas de rezarle, mirarle a la cara Y hablar con aquel ser que se llevó a mi madre A mi hijo, a mi marido, a mi mujer? Es un ser monstruoso Por lo tanto, si yo creo que Dios se ha llevado a mi madre Nunca voy a aguantar ni la misa, ni el rezo El día que vos le laves la cara a Dios Limpies la imagen que tienes Y lo veas como un Dios que no la llevó a tu madre Que tu mamá se murió porque cumplió un ciclo Porque le transcurrieron los años Y se murió simplemente por razones humanas Pero que Dios no quiere la muerte Y tanto no quiere la muerte Dios Tanto no soporta la muerte Que apenas alguien muere Los resucite y se los lleva con él Pero Dios no quiere la muerte Dios quiere la vida El día que vos veas a Dios Que es un Dios de vida Entonces vas a tener ganas de ir a misa Pero padre... Me acuerdo que al tiempo La volví a encontrar en la calle Y me dijo Padre, ya aguanta la misa Bueno, le digo Has podido comprender el verdadero rostro de Dios Pero uno puede encontrar en la vida, padre Toda una variedad de accidentes Que podemos llamarles imprevisibles Entonces, ¿cómo no pensar que Dios Ha estado en eso? Que Dios se compromete con el hombre en todo Aún cuando muere Dios nos acompaña en la muerte Pero Él no nos manda la muerte Ni fabrica la muerte Ni quiere la muerte Quienes han organizado el mundo Del dolor, del sufrimiento, de las enfermedades Y de la muerte que existe actualmente Somos nosotros Vos sabes que en el mundo ya no existe más la viruela Es una enfermedad que fue desterrada en el año 1970 Y no hay más Sabes que ahora para el año 2000 Dice que van a desterrar la poliomielitis No va a existir más Y hay 12 enfermedades que no existen más en la humanidad Gracias a qué? Al trabajo del hombre Vos sabes cuántas enfermedades podríamos desterrar de nosotros Si nos dejáramos de matar De explotar, de oprimir De fomentar guerras De fomentar egoísmo O sea, somos nosotros los responsables de nuestras muertes Y de nuestra salud y de nuestra vida Dios no tiene nada que ver Con la muerte no Dios tiene que ver con la vida Dios jamás hace morir a las personas Dios las hace nacer Pero la muerte es responsabilidad Si yo voy a dar un revólver y me pego un tiro No es voluntad de Dios Dios quería que yo viva muchos años más Yo decidí matarme hoy Si yo salgo imprudentemente y mato a otra persona afuera Dios no quería que se muera esa persona Dios quería que viva muchos años más Pero yo fui imprudente y la maté Por eso toda muerte y toda enfermedad Es por el mal uso de la libertad humana Usted dice Dios no quiere la muerte No Padre, yo entiendo que si Dios no quisiera la muerte Nos hubiese hecho inmortales Pero nos hizo mortales Claro Quiere decir que de alguna manera Él está aceptando Él está queriendo que eso ocurra Claro, cuando digo que Dios no quiere la muerte Me refiero a la muerte concreta De este día y de esta hora A veces pensamos que Dios nos ha fijado el día y la hora de la muerte Nadie tiene fijado el día ni la hora de muerte Según como vivamos, vamos a morir Según el tipo de vida que hagamos Vamos a vivir más o menos en este mundo Según la responsabilidad humana que asumamos Vamos a vivir más o menos Dios nos hizo mortales Pero no nos fijó el cuándo vamos a morir El cuándo lo fijamos entre todos Entre todos fijamos el día de la muerte Pero Dios no manda la muerte a nadie Y en eso yo creo que tendríamos que ponernos a pensar Yo creo que a veces en nuestras oraciones rezamos mal A veces en las misas cuando hacemos las llamadas oraciones de los fieles Siempre decimos Señor para que vos des pan a los que tienen hambre ¿Por qué Dios va a dar pan a los que tienen hambre? ¿Que acaso Dios se quedó con el pan de la gente? Tenemos que decir Señor para que nosotros aprendamos a compartir el pan con la gente Decimos Señor para que dale trabajo a los que no tienen ¿Por qué Dios va a dar trabajo a los que no tienen? Que Dios es el que tiene la bolsa de trabajo arriba y se está haciendo injusticias laborales Las injusticias laborales son de los gobiernos y de la gente que está manipulando la sociedad No tenemos que decir Señor toca el corazón de nuestros políticos para que haya trabajo para todos O sea no tenemos que achacarle a Dios y hacer que Dios haga las cosas Somos nosotros los que tenemos que hacer Si no terminamos creyendo que Dios es el que tiene la comida de la gente El trabajo de la gente, la salud de la gente O sea Dios nos ayuda Pero nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte Padre, y no debo pensar en Dios cuando uno ve por la calle caminando a tanto delincuente Capaz de hacer todo tipo de tropelías y de pronto ve morir una criatura de un año Que es un ángel que no le ha hecho daño y que tiene el corazón puro y limpio Y ve por la calle a cada uno caminando No debo pensar en Dios, que Dios ha determinado una cosa y la otra ¿Y por qué Dios va a hacer morir una criatura de un año? Yo creo que cuando muere una criatura tenemos que preguntarnos ¿Y nosotros qué responsabilidad tenemos? La gente que muere de hambre Mucha gente dice yo no creo en Dios Con la cantidad de chicos que mueren de hambre ¿Qué tiene que ver Dios con los chicos que mueren de hambre? ¿Quién se está haciendo quedar el pan de los niños? Los gobernantes, los industriales, los empresarios La gente que distribuye mal el dinero, las multinacionales ¿Qué tiene que ver Dios? Dios organizó bien este mundo Quienes lo hemos organizado mal somos nosotros Yo no creo en Dios por las guerras que hay ¿Qué tiene que ver Dios? Dios está desatando las guerras, las desatamos nosotros Y esta visión es muy alentadora Porque si las muertes y las enfermedades vinieran de Dios Sonamos, no hay que irnos libre Pero si las muertes y las enfermedades las provocamos nosotros Entonces es muy esperanzador porque está en nuestras manos cambiar este mundo El otro día si me permites te cuento Veía una película que se llama Dios mío, muy linda Y era de un periodista al cual se le acerca Se le aparece Dios un día y le dice Tienes que salir a predicar el amor en la sociedad y en el mundo Y entonces este periodista que era ateo No quería saber nada Al final decide salir y la gente se le reía Le hacía burla Entonces Dios se le volvía a aparecer Le decía, tienes que salir a predicar el amor Y un día ya al final el periodista cansado le dice a Dios Escuchame, ¿para qué me mandas a mí a predicar el amor, la bondad en la gente? ¿Acaso vos no sos Dios? ¿Vos no puedes hacer todo lo que quieras? ¿Vos no puedes con una palabrita arreglar este mundo para que todos andemos mejor? ¿Vos que sos todopoderoso no puedes hacer eso? Y Dios le contesta genialmente, le dice Sí, yo puedo Si yo quisiera, con una palabrita mía en un segundo Yo solucionaría todos los problemas del mundo Pero si yo llego a hacer eso En una semana, ustedes me lo desarreglan de nuevo Nos pareció genial Y saco la última conclusión Mientras nosotros sigamos creyendo que todos los problemas del mundo vienen de Dios Y que son pruebas de Dios y que son castigos de Dios No vamos a hacer nada por salir Vamos a seguir viviendo en un estado de jardín de infantes mental En un estado de temor de Dios y de miedo a las cosas que Él manda Dios solamente manda el amor, las bendiciones Y nosotros tenemos que recibir todo eso Y como gente madura, hacer una sociedad mejor Nos vemos el próximo miércoles El próximo miércoles, Rogelio Hasta el miércoles que viene Gracias por seguirnos en este ciclo ¡Halleluya! 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 Alleluia, con el Señor, Alleluia, el día que me viene, Alleluia, en lo que había, y en lo que aún no había, Alleluia. Alleluia, la ola, Alleluia, el día que me viene, Alleluia, el día que me viene, Alleluia. Alleluia.